Segundo partido entre Maravilla y Abram para Ángel y Yair desde el Fondo de Mallorca. No se te olvide que en la descripción de este video te voy a dejar el primer partido de la tregua. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aza, viste, reza! ¡Aza, viste! 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 ¡Aza! ¡Aza, viste! ¡Aza, viste! ¡Aza, viste! ¡Aza, viste! ¡Aza, viste! ¡Aza! 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 ¡Aza, viste! ¡Aza, viste! ¡Aza, viste! ¡Aza! ¡Aza! ¡Aza, viste! 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 ¡Aza, viste!